Bienvenido. Muy buenos días y antes que nada, muchas gracias por todo el cariño que la gente en Perú me está dando. Hacía muchos años que quería venir, pero no me contaba dos semanas para venir, porque quería estar de tiempo, ¿no? Y la verdad es que después de este paréntesis de los años que vamos a tener en el Bulli, pues me permite, esto puede estar a dos semanas en Perú. Al final, cuando uno tiene suerte en la vida, yo creo que lo que hay que hacer es siempre compartir con los demás y sobre todo hay que ser feliz. Y yo soy feliz buscando riesgos, buscando… a mí me encanta la cocina, me encantan las consecuencias que tiene la cocina y lo que he tratado siempre es buscar a ir más allá, que pueda ir más allá, ¿no? Y siempre hay más allá, ¿sabéis qué pasa? Que hasta estos días está hablando del fenómeno que está pasando en Perú en el tema de la cocina, de la gastronomía. Si no vienes aquí, no lo puedes explicar, ¿no? No te puedes dar una idea. No, 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 esto lo tengo clarísimo, es decir, por ejemplo, hay que guardar Perú, está clarísimo la gastronomía de Perú, pero queremos importarla, ¿no? Queremos exportarla, queremos exportarla, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, claro, esto cómo se hace, ¿no? Por un lado, no queremos restaurantes peruanos porque queremos salvaguardar la cocina española. No, esto es la vida, la vida lo importante es el equilibrio, la vida lo importante es el equilibrio y es lo que hay que hacer, es decir, yo creo, Perú, hay que salvaguardar la cocina peruana, pero también es también que vengan otras cocinas de fuera, para que enriquezan. Además, yo creo que es una característica de la historia de Perú, y se trata de la gastronomía. No recibir a medio mundo. Entonces, yo creo que esto ya, Perú se adelantó muchos años. Pero, por ejemplo, no, 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 entonces, hay una gran, seguramente, crisis de identidad hoy en día en el mundo con esto de la agrovisación y tal. Pero, en tu experiencia personal, ¿cuánto te inunda el Perú, China, Japón, en fin, todas esas, África, que también es todo un mundo...? Mira, uno, la vida es de donde ha nacido, más la suma de todos los viajes que ha tenido, ¿no? Al final, claro, si nunca has ido a ningún lado, ¿no? Y lo más importante es el sentimiento, porque esto es lo que no se puede manipular. ¿Y qué suma Perú para Ferran Arias? Uno es de donde nació, lo acabas de decir, más la suma de lo que visita, lo que conoce. ¿Qué suma Perú? Bueno, sobre todo, a mí me suma, continuando la ilusión de que la cocina puede ir más allá, ¿no? Yo cuando estaba aquí, ayer la conferencia que hicimos con Telefón y que veía a la gente, ¿no? Toda la gente, la pasión que hay, esto es increíble, esto lo digo yo, que conozco bastante el mundo gastronómico en el mundo, no hay nada parecido. No hay nada parecido en el mundo con la pasión de miles y miles de chicos. No quieren ser futbolistas, no quieren ser artistas, quieren ser cocineros. Claro, no, pero esto es increíble, ¿no? Pero lo digo bien, claro, y esto es algo que el gobierno, la administración, la sociedad peruana, tenéis que tomarlo muy en serio en el sentido de, por ejemplo, el gobierno tiene que ver cómo se vende esto. Porque es muy importante cómo se vende, porque la gente de fuera, bueno, sabe que pasa algo en Perú, pero si no vienes aquí no saben muy bien qué pasa. Entonces, hay que coger un equipo de marketing muy bueno para vender la cocina peruana fuera. ¿Qué vendes? La biodiversidad, la pasión, ¿qué es lo que se vende? Pues claro, tienes que tener un mensaje clarito y no disperso, ¿no? Entonces, el fenómeno que hay en Perú de verdad es algo increíble. Y esto, ¿para qué puede servir? Pues que si muchos jóvenes ven a Gastón Acurio, jóvenes ingenieros, jóvenes arquitectos, jóvenes diseñadores, dicen, pues si Gastón Acurio es una de las referencias del mundo de la cocina, en el mundo yo como ingeniero también puedo ser. Esto es lo que ha pasado en España en relación con el Bulli y con Ferragadría. Lo que me ha pasado, mucha gente de otras disciplinas nos tienen como referente de, por si Ferragadría, ¿no? Un cocinador español, que en principio no estábamos en la Champions, en arriba. Hemos conseguido esto. Francia era el referente, ahora no es España, ¿no? Sí, pero ya te digo, pero hay otras disciplinas, porque es que a veces se ve demasiado corta lo que es el mundo de la cocina. El mundo de la cocina es como otra referencia, es decir, en España Rafael Nadal, ¿no? Claro. No, es una referencia, pero no solo para los tenistas, sino para todos. Es un español que ha conseguido, súper educado, chico respetuoso, y es el ejemplo, ¿no?, de cómo puede ser una persona que triunfa arriba. Entonces, hay esta suerte como de prejuicio de que determinadas comidas, como son raras para el resto del mundo, no van a poder ser vendidas con facilidad. Yo digo, bueno, los japoneses nos han vendido a comer una serie de cosas, algas, pescado crudo, que...